Ya sé que el amor tiene más valor Cuando ya no es amor a causa del dolor Y no le hice caso a lo que pensé Te fallé y ahora estoy sufriendo porque Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada, te quiero a ti na' más Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada, te quiero a ti na' más Recuerdo cada momento, cada lamento Sabía que era yo el culpable de tu sufrimiento Pero en esta Navidad yo me di cuenta Que el amor que tú me brindas en cada esquina no se encuentra Recuerdo aquella noche tú y yo, dos años atrás Que nos besamos y hacíamos el amor de maldad En esos tiempos una mera felicidad y ya Yo no merezco otra oportunidad, es la verdad Pero yo quiero recuperarte, quiero verte, quiero abrazarte Quiero pasar por el colegio a buscarte, robarte y asegurarme de que nadie vaya a maltratarte Hay un lugar donde quiero llevarte Un lugar bonito donde a sola puedo tenerte Hay muchas cosas lindas que quiero decirte Como por ejemplo que nunca voy a olvidarte, no Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada, te quiero aquí na' más Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada, te quiero aquí na' más Yo creía que tú no le llegabas Que tu amiga siempre me coqueteaba Y que cuando tú no estabas Pero lo lindo que sentía por ti nunca se iba Encontré el amor después que ya no lo tenía Hace tiempo un hombre sabio me dijo que así sería Me dijo que tal vez no lo entendería Y que por mi madurez no sabía cómo sería Ahora tengo un arco iris de sentimientos Pero en blanco y negro de dolor y sufrimiento Porque tú no estás mi beba y aunque llueva Me voy a mojar en lágrima hasta que tú vuelvas Ya sé que el amor tiene más valor Cuando ya no es amor a causa del dolor Y no le hice caso a lo que pensé Te fallé y ahora estoy sufriendo porque Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada Te quiero aquí na' más Yo pensé que tú nunca te ibas a cansar O que tal vez una mejor iba a encontrar Pero ahora que llegó la Navidad No quiero luces ni nada Te quiero aquí na' más Liriquín el creador en la casa La Heavy Game Studios Heavy Game La Familia Carlitos DH Romex Clean Chile Despiadado Tile 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 Despiadado